Hola bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión les enseñare como hacer un ciclope, mas bien un mini ciclope, para hacer el mini ciclope encontraras todo lo necesario en la informacion del video, la informacion del video se encuentra arriba de los comentarios y debajo del video, hay un boton que dice mostrar mas, le dan clic y les mostrara toda la informacion acerca de este personaje, espero que te guste este video, si te gusta no olvides dale pulgar arriba, comentar, compartir, para que así mas personas aprendan a hacer estas figuras de origami 3D, y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar nuestras piezas, nuestras piezas se encontraran en esta forma, estas son piezas nuevas, quedarán de esta forma, para hacer que se queden un poco mas gruesas vamos a acomodar una por una, de esta forma, conforme vayamos acomodando las piezas, las piezas se van a comenzar a ser un poco mas gruesas, tendran que sumirlas hasta esta distancia, despues van a tener que poner el dedo y medio sobre las piezas, para hacer este detalle, y hacer que se vean un poco mas grandes, y tengan esta forma curviada en la punta, y despues las quitaran, comenzaremos utilizando piezas color amarillo, vamos a hacer una base de 5 con 6 piezas en el segundo nivel, acomodandolas de esta manera, acomodaremos dos piezas, una del lado izquierdo y una del lado derecho, despues otra debajo del primer nivel, otra arriba, otra arriba, otra debajo, otra arriba, y por ultimo una arriba, las cuales quedarán asi, despues acomodaremos lo que van a ser 5 piezas color azul, arriba de estas piezas, acomodaremos 6 piezas color azul, arriba de las piezas color azul, empatando la amarilla con la azul, de esta forma, hasta llegar aqui, de esta forma, bien asi van a tener que hacerle, otro de estos, igualito, van a quedar ambas, ahora para empatar estas dos piezas acomodaremos una pieza color amarillo, que ira aqui, despues empataremos la otra pieza con esta, a los lados llevaran dos piezas color amarillo, y arriba la acomodaremos otras dos piezas color amarillo, para que no se despegue tan facil, continuaremos con este nivel, hasta aqui empatando con una pieza color azul, hasta llegar aqui, que llevará todo de color azul, empatamos esta parte de aqui, con pieza color azul, en este nivel, todo llevará de color amarillo, la parte de aquí, donde hay tres piezas color amarillo, es la parte de frente, de cíclope, con esta parte se van a dirigir, para que no se vayan perdiendo, ahora al siguiente nivel, llevará, totalmente todas las piezas de color rojo, y es como quedara, ahora agregaremos cuatro niveles, de piezas color azul, vamos a agregar los cuatro niveles, niveles, despues de estas piezas color rojo, para terminar, como quedara, el cuerpo de cíclope, ya agregamos los cuatro niveles, como pueden ver, en esta parte de aqui, en el ultimo nivel, se va a tener que cerrar un poco, de esta forma, para que despues podamos empatar la cabeza, y no haya problema, para hacer la cabeza de cíclope, vamos a utilizar piezas color carne, vamos a acomodar tres piezas de esta forma, asi, hacia el lado izquierdo, vamos a hacer otras tres de esta forma, ya tenemos cuatro de esta forma, vamos a utilizar piezas color azul, vamos a hacer ocho, formas de estas, igual con tres piezas, asi, vamos a hacer otras siete, y ya tenemos ocho piezas de estas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a acomodar dos piezas color azul, de esta forma, y despues una pieza color carne, asi, despues acomodaremos una pieza color azul, arriba le acomodaremos dos piezas de color carne, de esta manera, asi, y ahora vamos a empatarlos, vamos a empatar la pieza color carne, de esta forma, asi, vamos a empatarle otras dos, las cuales quedarán de esta forma, despues empataremos la pieza color azul, con las dos piezas color carne, en esta parte de aqui, asi, y despues colocaremos las que son de dos piezas color azul, y la pieza color carne, aqui, lo cual quedara de esta forma, despues acomodaremos las ocho piezas, de color azul, que hicimos de esta manera, de esta forma obtendremos una base de 14 con sus tres niveles principales, al ultimo vamos a cerrar estas piezas, de esta forma, asi es como quedara la base de 14 con sus tres niveles principales, vamos a tener que cerrar un poco esto, para que vaya dando una forma redonda, de esta forma, ahora, en esta parte de aqui, la pieza color carne y la pieza color azul, acomodaremos una pieza color amarillo, aqui, y la otra, hasta aca, sobre estas dos, de aqui a aca, se acomodaran piezas color amarillo, esta pieza color amarillo, se acomodara una pieza color azul, y junto a esta pieza color azul, se acomodara una pieza color amarillo, despues acomodaran tres piezas color azul, despues una pieza color amarillo, y a lo ultimo una pieza color azul, en el siguiente nivel acomodaremos una pieza color amarillo, aqui, sobre la pieza color azul y la color amarillo, e igual de este lado, acomodaremos una pieza color amarillo, sobre la azul y la color amarillo, y de aqui, hasta aca, se acomodaran piezas color rojo, acomodamos estas piezas color rojo, todo lo demas que falta de este nivel, ira de piezas color amarillo, como ira quedando, recuerden darle un poco de forma, asi, cerrarle un poco, para que se vaya redondeando y no sea una cabeza cuadrada, ahora acomodaremos, aqui, una pieza color amarillo, donde esta la roja y color amarillo, e igual aqui, y de aqui hasta aca, se acomodaran piezas color amarillo, despues acomodaran una pieza color azul, despues una pieza color amarillo, despues acomodaran tres piezas color azul, una color amarillo, y una color azul, y volvemos a hacer lo mismo, redondeamos un poco la estructura de la cabeza, y para terminar, vamos a agregar cuatro niveles de color azul, que iran aqui, asi es como quedara con sus cuatro ultimos niveles, de color azul, recuerden, recuerden darle forma redonda a la cabeza, asi con los dedos, y que quede un poco cerrado en la parte de hasta arriba, asi es como quedara, despues de que hayan hecho la cabeza, la van a empatar con el cuerpo, de esta forma, se van a dirigir con la parte central de aqui, las que tienen tres piezas color amarillo, que son de aca, ya que la parte de atras no tiene piezas color amarillo, es todo de azul, asi es como quedara, le empataran la cabeza, de esta manera, ahora para hacer las manos, vamos a utilizar una pieza color azul, esta pieza color azul, la vamos a desdoblar de esta forma, despues vamos a doblar la punta, que se encuentra aqui, hacia la mitad, de esta forma, despues vamos a unir esta punta con la otra, asi, y de esta forma quedara, despues para lo que es la mano, vamos a tomar una pieza color amarillo, la vamos a desdoblar, y vamos a doblar esta orilla, hacia esta orilla, de esta forma, asi, e igual la otra, se vaya cerrando de esta forma, y se unan ambas partes, y quede de esta forma, despues vamos a empatar estas dos piezas, de esta forma, vamos a empatar la parte larga, que es esta, la de arriba, con la parte larga de esta pieza, de esta parte de aqui arriba, como deberá de quedar, van a tener que hacer dos de estas, como la de aca, de esta forma, quedara cíclope, bien, como podran ver, ya le pegue lo que son las manos, vean, las manos, se las van a pegar en esta parte de aqui, se van a dirigir con la parte de en medio, esta pieza, y estas dos piezas, contaran, uno, dos, tres, dentro del tres, aqui en la orilla, se pegaran los brazos, igual aca, vean, y si cuentan de aqui tambien, la parte de atras, contaran uno, dos y tres, veran que es lo mismo del frente, osea que es la parte de en medio, en la que se van a pegar ambos brazos, bien, espero que te haya gustado este video, si te gusto, no olvides darle pulgar arriba, comentarlo y compartirlo, para que asi mas personas aprendan a hacer este cíclope, y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte.